Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República aquí había un límite entre la comunidad que está en este lado izquierdo con la comunidad de Popotlán que está al otro lado donde no podían cruzar porque era ya prohibido por el grupo pandillerí que controlaba la zona ahora hemos inaugurado un mural que se llama justamente Breaking Borders o sea, rompiendo las fronteras esta frontera invisible les impedía a los jóvenes poder compartir entre ellos no obstante vivir en la misma comunidad por supuesto, ahora estamos queriendo no solo restablecer la paz y la armonía en las comunidades sino que presentar estas opciones como la de este cubo que son espacios públicos donde ya pudimos ver los jóvenes de la comunidad pueden venir a hacer uso de este salón de usos múltiples para sus bailes, talleres de pintura, de dibujo, en fin hay muchas opciones de talleres de grabación por lo tanto si yo creo que estamos combatiendo la inseguridad estamos trayendo seguridad y nuestro mayor desafío es volverla sostenible la sostenibilidad de este ambiente de armonía y de paz va a depender de la comunidad y de la colaboración con las autoridades es decir, Estado y sociedad tenemos que encontrar ese punto de encuentro para seguir manteniendo esa paz y esa armonía que ahora estamos disfrutando aquí en esta comunidad si nos parece realmente inconcebible que un sector porque no es toda la comunidad internacional es algún sector interesado sobre todo aquellos que se lucraban de la situación de inseguridad recordemos que hubieron muchos medios que hacían buenos ingresos reportando el tema de esa inseguridad conviviendo con las pandillas haciendo películas con las pandillas es decir, era una industria, una industria pandillería al terminar eso se termina ese negocio lo mismo algunas organizaciones que nunca levantaron su voz cuando en el país se violaban los derechos humanos no solo por cantidades de dos dígitos sino de tres dígitos eran miles las víctimas de la acción pandillería solo en los dos últimos gobiernos antes del nuestro hubieron 41.000 asesinados 41.000 asesinados en dos gobiernos ¿cuántas son las víctimas que hubieron? ¿cuántas son los reclamos que se hizo de parte de estos organismos que hoy se rasgan las ventiduras porque estamos capturando justamente a los que violaban los derechos humanos? entonces yo creo que hay otra parte de la comunidad internacional que está muy interesada no solo en conocer nuestro plan control territorial sino en estudiarlo y en poder implementarlo en otros países nosotros hemos dicho que este plan es elaborado 100% por talento salvadoreño salvadoreño y yo creo que eso es lo que a muchos organismos que viven de andar dando consultoría y asesoría en otros países no les parece porque aquí no se ha necesitado de ningún extranjero de ningún organismo internacional para elaborar nuestro plan y para implementarlo así que un plan como este 100% salvadoreño con talento salvadoreño con institucionalidad salvadoreña con recursos salvadoreños para algunos de Causa Escozón pero para la gran mayoría es un ejemplo y creo que lo vamos a poder compartir con algunos estados cuando así nos lo soliciten José Eduardo Castro, Granados mi cargo es taller de dibujos de todo tipo de dibujos desde que es acrílico, lápiz, colores todo lo que es creatividad estamos orgullosos por la presencia de él porque nadie se lo esperaba y también por los espacios que se nos ha brindado y como le repito al compañero que estuvimos desde hoy entrevistándonos pues esas barreras invisibles ya no existen y ese es un gran punto a tratar en esta comunidad pues anteriormente era muy complicado por el tema de que no podíamos pasar por ciertos lados pero ahora con esta seguridad que se nos ha brindado de parte del gobierno ha sido genial ha sido genial porque en mi punto de ver pues tengo alumnos de diversos puntos con mi compañera Wendy allá tenemos alumnos de diferentes puntos de aquí de Apupa en los cuales antes se limitaba la gente a salir y ahora nos reunimos todos convivimos todos es una buena armonía todo sea por la juventud digamos porque como le repito tenemos contamos desde niños hasta cierta edad que son mayores de edad y tratamos de la manera de siempre darles un buen aprendizaje que al entrar acá que se lleven un aprendizaje de lo que sea informática, inglés lectura, escritura cuentacuentos, dibujos breakdance muchos talleres cada quien que entra acá procuramos que se lleve una buena experiencia como niño, como joven o como visitante primero que nada agradecerles por el espacio y las oportunidades que les está brindando a toda la juventud primordialmente porque son los que ellos van a quedar solamente eso eso es lo que estamos haciendo y es una cuesta en marcha muy significativa muy noble diría yo esa creo que es la palabra muy noble porque estamos trabajando con los más vulnerables con aquellos que fueron excluidos y que hoy los estamos haciendo que participen activamente de los cambios que nuestro país está impulsando bueno este año vamos a poner en marcha 15 más ya hay 11 funcionando 12 porque hay que incluir el de nuevo Cuscatlán que fue el epicentro de toda esta historia el primer cubo está ahí entonces hay que agregarlo también a la lista tenemos 12 significa que a final de año vamos a tener ya 27 centros urbanos de bienestar y oportunidades bueno nos es importante que nuestras autoridades en este caso el vicepresidente Félix Ulloa conozcan como los centros urbanos de bienestar y oportunidades están avanzando y están generándole impacto muy positivo a comunidades y zonas como Valle Verde y nos era estratégico que el vicepresidente viniera a este lugar porque justamente donde estamos parados era la frontera invisible una zona que fue de combate de tres pandillas que se disputaban el territorio el comercio en este lugar y obviamente no solo se disputaban el territorio el comercio sino la vida de muchos salvadoreños y esta fue una zona que vio correr muchísima sangre hoy con la llegada del plan control territorial con ingredientes positivos como el régimen de excepción la puesta en marcha en los centros urbanos de bienestar y oportunidades la historia es distinta y centros escolares como el que acabamos de visitar la escuela Burgos están teniendo mucha más afluencia de estudiantes porque se rompió la frontera llega gente de otras comunidades entonces es interesante que nuestras autoridades vengan y tengan ese contacto y también personas como de organismos internacionales como en este caso la representante residente del PNUD el encargado de negocios de la embajada de Italia que estuvo también acompañándonos y el encargado de negocios de la Unión Europea que no sé es para nosotros muy importante que ellos vengan y conozcan para que se sigan haciendo inversiones positivas cuando ellos quieran cooperar en todo caso como lo ha dicho el presidente pues nosotros seguimos trabajando como gobierno como gobierno central para seguir llevando este tipo de proyectos con inversiones que hace el estado salvadoreño y pues interesante también ver la participación de tantos niños de tantos jóvenes de las escuelas que hacen una fiesta pues cuando alguien les visita obviamente porque en el pasado no era así nadie visitaba estas zonas y fueron zonas que se mantuvieron en la vulnerabilidad máxima y que la historia pues hoy es distinta y hoy ya no es una zona vulnerable hoy es una zona en desarrollo una zona que se está transformando sobre todo desde las generaciones a las que de verdad queremos impactar que son la niñez los adolescentes y los jóvenes que hacen uso de estos espacios activamente así que ha sido una visita muy satisfactoria que nos llena a nosotros también como dirección de mucha alegría porque estamos viendo resultados pues y eso ha sido lo que el presidente Nayib Bukele nos ha mandatado Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República